Hola a todos ustedes, muchísimas gracias por ahí, el sonido egipcio, que hizo un acto de presencia para mí, un segundo para todos ustedes, carnales, para ti y para todos ustedes. Quiero darles la canción con mucho cariño y respeto, mucho cariño y respeto para nuestra gran familia, que está mejor parte de la familia del grupo de Chihuahua. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!